¡Aquí no sepa! Como se dice es Oswald, el ser humano cuando mira una cosa, va a aprender. Hablamos cuando quiere poner este asiento rústico. ¡Fabro! 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 Bueno, en primer lugar, yo voy a hablar en mi idioma como parte de la introducción. Bueno, yo voy a hablar en mi idioma como parte de los franciscanos. Yo voy a hablar en mi idioma como parte de los franciscanos. Claro, porque yo voy a colocar Roth using chino con collas. Yo, yo los pe avoiding. À chill, ya, ya, ya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.